Emiliano Escalante Pérez de la Academia de Judo fue el primer atleta en recibir este jueves de manos del presidente municipal Diego Castañón Trejo una beca deportiva municipal de 10 mil pesos, la cual es otorgada por el Ayuntamiento de Tulum con el propósito de fortalecer la preparación física y deportiva de grandes deportistas tulumenses. Al encabezar este jueves la entrega de becas a jóvenes que integran las academias deportivas municipales, el municipio felicitó a los atletas tulumenses y los combinó a seguir impulsando resultados y representaciones en justas de talla estatal, nacional e internacional. Refrendó el compromiso de su administración para apoyar el deporte al 100%. En su oportunidad el director de la Juventud y el Deporte, Rodrigo López Hernández, destacó que Tulum es cuna de grandes atletas que se fortalecen en estas acciones. Las y los deportistas obtuvieron el pago de sus becas por un importe de 10 mil pesos que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Notivision